Con el objetivo de lograr una auténtica inclusión social de las personas que sufren de alguna discapacidad, el gobierno municipal de Cuauhtitlán, Iscali, por conducto del DIF, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Teletón. Y aquí la grandeza de este convenio, pues es todo lo que va a cambiar la vida de quienes estén favoreciéndose de las acciones que hagamos de manera de manera contundida. Yo sé que las necesidades son muchas aquí en Iscali, pero no podemos hacer ni menor y debe de estar privilegiado siempre el desarrollo de todas las familias en lo que es su desarrollo integral como personas. Cuauhtitlán, Iscali cuenta con un centro de rehabilitación e integración social municipal, el cual recibirá capacitación por parte del CRIT y además se intercambiará información para brindar una mejor atención a la ciudadanía. El contar entonces con un convenio con Fundación Teletón nos permitirá canalizar a nuestros usuarios que más lo necesitan y brindarles así una atención integral y de calidad como lo estamos buscando. La atención que se brinda en un centro de rehabilitación de Teletón no son estadísticas ni son números. Son niños, son familias que tienen una historia y la dignidad igual de valiosa que la propia o la de cada uno de nosotros. Encabezar en este municipio un programa tan extraordinario, tan mágico como este, pues se requiere de todo un tema de coordinación que aquí lo estamos haciendo. Hoy, el convenio que suscribimos, más allá de la formalidad y del papel, es el inicio de un trabajo en equipo entre Sociedad Civil y el Ayuntamiento Municipal de Cuauhtitlán, Iscali, que encabezacada. Tengo grabado y tengo plasmado en el corazón que cada acto que hagamos, sí va con una imagen intacta de generar la mejor versión de lo que hacemos para mejorar su calidad de vida. En ocasiones, se vuelve necesario, antes de rehabilitar el cuerpo, rehabilitar el espíritu y la confianza de la sociedad a la que servimos. Sí va premiado en este corazón el compromiso de que todos los recursos se extiendan tanto, pero que nos permitan ayudar a quienes están en una mayor situación de vulnerabilidad. Estamos muy contentos, muy, muy contentos, de formalizar este acuerdo municipal. Agradezco profundamente el compromiso de la maestra Carla Fiesco, que les tengo que comentar, que visitó el centro de rehabilitación. Nos dedicó un tiempo para recorrerlo, conocer las instalaciones y poder platicarle de la experiencia que en Teletón tenemos. Es trabajar no por cuestiones extraordinarias, sino por esos posibles que generan milagros hacia el cambio de vida de una persona. Entre muchas cosas, parte del alcance de este convenio, además de recibir a más niños de Iscali, es capacitar o poner al servicio de los iscalenses la experiencia que Fundación Teletón tiene. También de apoyar en la mejora de los espacios públicos, para que no solamente niñas y niños con alguna discapacidad puedan asistir, sino también a nuestros adultos mayores. Este convenio entre Popsitlán Iscali y la Fundación Teletón México AC, que está haciendo, como ya lo han iniciado, por realizar actividades conjuntas para el intercambio de experiencias e información, promover en equipo una cultura de inclusión hacia las personas con discapacidad. Por supuesto, impulsar la calidad de vida de los usuarios escalenses que reciben rehabilitación y lograr su integración social plena. El reto es grande. El reto lo podemos hacer, porque Iscali es un municipio joven. Es un municipio que nos llama a todos a seguirlo fortaleciendo y sé que lo vamos a lograr.